Hola, buenos días. Soy Martín Torrellas, distribuidor de DxN. ¿Quién es DxN? DxN es una empresa ubicada en Malasia que lo que hace es desarrollar ganoderma, córdices y espirulina, que son alimentos muy saludables para nuestro organismo. En estos momentos nos viene fenomenal porque son alimentos que aumentan nuestro sistema inmunológico. Pero de eso no voy a hablar ahora. Lo que voy a hablar es que DxN te da la oportunidad de tener un negocio sin inversión. Te da la oportunidad de tener un plan B en tu vida porque estáis viendo que en estos momentos debido al coronavirus pues estamos todos en casa y no podemos salir a la calle a ganar dinero. Entonces necesitamos un plan B. Y DxN nos lo da. Nos dice que por el simplemente hecho de tomar unos alimentos que nos van a venir bien, no para este virus sino para otros que van a venir en un futuro porque aumentamos el sistema inmunológico, pues nos dice también que por decírselo a la gente, por decírselo a la gente vamos a conseguir un plan B en nuestras vidas. Un dinero que el día que tengamos que volver a estar en casa y no trabajar, pues lo que vamos a hacer es ganar un dinero de DxN. Así que no os cuento nada más, lo único que os quiero decir que aquí estoy yo para ayudaros en todo lo que queráis y si queréis contactar a mi teléfono que le veis aquí abajo, me llamáis y os explicaré el plan B para que no volvamos a tener penalidades ni estar pendientes del gobierno si nos va a dar algo, si nos va a dar unas migajas, si no, y estar pendiente de todo lo de alrededor. Si tenemos un plan B como el que nos proporciona DxN, encima un plan B saludable, va a ser otra historia. ¡Nos vemos!